Las nuevas tecnologías están modificando la manera en que vemos y consumimos televisión. Ante una nueva revolución en los medios de comunicación, surge la iniciativa de la Universidad de Guadalajara, a través del sistema universitario de radio y televisión de crear TV Morphosis. En el marco de una de las ferias de literatura más importantes del mundo, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se lleva a cabo TV Morphosis. TV Morphosis es un formato que combina exitosamente la producción de un programa de televisión transmitido en múltiples pantallas y plataformas con un evento presencial que convoca a un público de cientos de personas que interactúan con los expertos a través de las redes sociales. Hasta ahora, TV Morphosis ha contado con cinco distintas temporadas. Una de ellas logró trascender más allá de nuestras fronteras y se llevó a cabo en Medellín, Colombia, bajo el tema TV Morphosis, televisión y educación, innovación audiovisual aplicada a los procesos educativos y formativos en Iberoamérica, en el marco del encuentro internacional Virtual Educa Colombia 2013. El 4, 5 y 6 de diciembre del 2013, Jalisco fue el centro que promovió el intercambio de ideas y plasmó el futuro de los medios de comunicación al ser la sede de la quinta temporada de TV Morphosis, audiencias audiovisuales, consumidores en movimiento. Se produjo una serie de 12 programas de televisión que llegaron a miles de personas, pues la serie se pudo ver a través de la cobertura regional y nacional de Canal 44, en el estado de Jalisco por C7, en Los Ángeles y el sur de California, por el Canal 31.2, Señal Internacional. A nivel nacional, a través de más de 20 canales, miembros de la red de televisoras y radiodifusoras públicas de México. A nivel internacional, por Canal Zoom Colombia, Canal Leer de España y con cobertura informativa del noticiero NCI de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Además de transmitirse totalmente en vivo a través del sitio oficial de TV Morphosis. Esta temporada incluyó por primera vez dos programas especiales con las conferencias magistrales de inauguración y de clausura. La primera a cargo del doctor Dominique Walton, prestigiado investigador en ciencias de la comunicación y la segunda a cargo del doctor Ignacio Ramonet, presidente del Media Watch Global. Asimismo, distintas personalidades como académicos, directivos de cadenas de televisión de la talla de CNN, History Channel y Univision. Además de legisladores y reguladores de medios de comunicación, se dieron cita para discutir el poder y futuro de las audiencias. Algunas de estas personalidades fueron Fernando José García Moreira, presidente de la Asociación Brasileña de Televisión Universitaria. Germán Alfonso Pérez, gerente del Canal Universitario Nacional Zoom de Colombia. Alberto García Ferrer, secretario general de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas. Carlos Escolari, experto en transmediaciones e hipermediaciones. Luis Manuel Botello, director en jefe de proyectos especiales del Centro Internacional para Periodistas. César Coletti, vicepresidente de Marketing History Channel Latinoamérica. Juan Andrés Muñoz, director de Interactive and Social Media CNN. Alejandro Verano, director de Radio y Televisión Argentina. Palmira Pérez, conductora de Noticias Mundo Fox, Canal 22 Los Ángeles. José Carlos Zamora, director de Comunicaciones Estratégicas en Univision Networks. TV Morfosis se ha consolidado como el espacio más importante de Iberoamérica para reflexionar sobre la transformación de la televisión, en el que confluyen cuatro condiciones clave. Su formato, su contexto, su red de expertos y la calidad de sus mensajes. TV Morfosis, asiste, actualízate, innova. TV Morfosis, asiste, actualízate, innova. Uber es una app que conecta usuarios con conductores privados. La aplicación está disponible para descargar gratuitamente en smartphones a través de Google Play o App Store. Gracias al sistema GPS, Uber localiza tu ubicación exacta. Primer paso, definir ubicación de recogida Uber o UberBand. Segundo paso, hacer clic en solicitar lugar de recogida. Tercer paso, confirmación de conductor. El servicio solicitado a través de Uber tiene una única forma de pago con tarjeta de crédito. Este diciembre, Guadalajara Jalisco México es el centro para el intercambio de ideas acerca de la transformación de la industria audiovisual. El evento más importante sobre televisión de Iberoamérica, en la ciudad que lo vio nacer, TV Morfosis. Guadalajara Jalisco México, diciembre 2014. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, Alejandro, Juan, Andrés, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos y antes de que entremos en materia, deseo invitarlos a ustedes y a nuestros televidentes a que conozcamos de qué vamos a hablar en esta ocasión en el sexto foro internacional de televisión TV Morfosis. Colombia adelanta una reforma a sus normatividades de derechos de autor, fundamentalmente para cumplir con los compromisos adquiridos recientemente con las firmas de un grupo de tratados de libre comercio con diferentes naciones. Las propuestas inicialmente presentadas por el legislativo contenían gran cantidad de planteamientos que no respondían a las necesidades de los grupos de interés y fueron finalmente retiradas, no sin antes haber sido declaradas como inconstitucionales por parte de la Corte Constitucional. La sociedad civil, por su parte, presentó sus propias propuestas y estas continúan siendo estudiadas. Lo más destacable de este proceso de reformas legislativas es la aprobación de la Ley de Acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación para las personas ciegas y con baja visión, que si bien no cumple con lo dispuesto por el Tratado de Marrakech, del cual Colombia fue uno de los primeros países en suscribirlo, sí evidencia acciones gubernamentales claras para avanzar en su implementación y cumplimiento. En este programa discutiremos sobre cómo está preparado el ecosistema audiovisual colombiano en términos de derecho de autor, las nuevas formas de licenciamiento de contenidos audiovisuales y cuáles serán las incidencias de ambos modelos en la industria de la televisión en Colombia con su paso a la televisión digital terrestre. Bueno, pues ya vimos un poco de lo que vamos a abordar en este programa de la sexta serie de televisión TV Morfosis y este es como el coco de la industria, ¿verdad? Es como lo que más asusta, el tema de los derechos de autor, del que todos hablan, muchos con propiedad, otros desde el desconocimiento, pero que sigue siendo prácticamente como un limbo en el que nadie quiere meterse. Y no sé si es por miedo, por temor a que conozcan realmente cuál es el aspecto importante de la propiedad intelectual en la industria audiovisual. Juan, Andrés, Alejandro, aquí hay algo que es interesante y bien lo veíamos en las semblanzas. Tenemos dos expertos en temas de derechos de autor, un productor y, digamos que, promotor del uso del Creative Commons, que es otra forma de licenciamiento de contenidos. ¿Qué tal si empezamos por conocer un poco de cómo es la infraestructura del derecho de autor en Colombia? ¿Cómo la propiedad intelectual está protegida? Y Juan Carlos, quizá desde tu experiencia en la Dirección Nacional de Derechos de Autor nos puedas dar como un panorama amplio en ese aspecto. Bueno, muy esquemáticamente referir que en esta materia de la protección de las señales de televisión, así como las de radio, tenemos un primer referente de derecho internacional, que es la Convención de Roma de 1961. Colombia es parte de ese tratado que sigue siendo a nivel mundial el principal instrumento de regulación de la protección de las señales radiodifundidas. Y, bueno, ya tal vez más adelante analicemos qué pasa por estar funcionando en una materia en donde la tecnología avanza tan rápidamente, cuando tenemos como base de la esquema de protección una norma de 1961. Tenemos también una decisión andina, una regulación en el marco comunitario andino, que es la decisión 351 de 1993, que se mete con el concepto de la radiodifusión, de la emisión y de la retransmisión, y trata de modernizar un poco lo que viene de la norma de 1960 a nivel internacional. Y tenemos en general una normativa, la principal de ella, la ley 23 del 82, que es clara no solamente en cuanto a la protección de las señales de radiodifusión, sino la protección de los contenidos audiovisuales. Esa es la dicotomía que se maneja en este campo, la protección de la señal, la protección del contenido, donde se plantean unos principios muy generales, unos principios muy básicos, en donde el contenido se protege cuando quiera que el mismo sea comunicado por cualquier forma o medio conocido o por conocerse. Esto sale a relucir. Cuando la tecnología nos va trayendo nuevas formas de comunicar las obras, ya bastante tuvo que eso salir a relucir una discusión ante el país, cuando se discutía la mal llamada ley Lleras. Hace unos años yo algo tuve que ver con eso. Y hoy en día el tema de la TDT nos vuelve a traer a esto. O sea, un nuevo fenómeno tecnológico que la ley nunca menciona, o sea, nada en la ley de derecho de autor, de propiedad intelectual, regulará este fenómeno de este mecanismo tecnológico de la televisión digital terrestre. Pero toca echar mano de principios generales para entender que tales contenidos y tales señales siguen estando protegidas, aunque en este panel podremos convencerlo. Para terminar, solo podría agregar que Colombia está al mejor nivel internacional en la protección de señales y contenidos en cuanto a normas. El problema es el estándar internacional. El estándar internacional hoy mismo es objeto de ardua discusión en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en el seno de la OMPI, donde se está trabajando en procura de modernizar la Convención de Roma para llevarla a un nuevo escenario de protección de las señales radio difundidas para responder en mucho a los retos de la televisión por internet. Ok. Hasta ahorita has hablado de señales. Quisiera que luego habláramos un poco de contenidos, porque no solamente hablaremos del tema de la radiodifusión, sí quisiera que ahondáramos un poco en el tema de los contenidos. Andrés, y ahí te agradecería mucho que me ayudaras con el paso de la voz. Andrés, en tu experiencia como consultor y acompañando compañías, como lo veíamos, del tamaño de las que has tenido la oportunidad de asesorar, sin lugar a dudas has tenido también que ver cómo es la infraestructura de derechos de autor en la región de América Latina. ¿Cómo está, en términos generales, sobre todo a la luz de esos tratados de libre comercio que de un tiempo para acá se han venido negociando entre diferentes naciones? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es una pregunta bastante, bastante compleja, porque depende desde dónde se le mire y depende desde cuál sea la visión y el interés que uno tenga. Veámoslo desde los gestores y productores de contenidos culturales. Veámoslo desde ahí. Sí, indudablemente las normas que tiene Colombia son un ejemplo para Latinoamérica y como lo dice el doctor Juan Carlos, es algo que se evidencia y tenemos normas muy sólidas, tenemos normas muy estructuradas y que de hecho ahorita el TLC exige una implementación, una adecuación de esas normas para ponerlas al nivel del Digital Millennium Copyright Act y de otras normas internacionales que se han gestionado. Depende, porque si uno lo mira por Latinoamérica uno mira por regiones, entonces definitivamente uno ve que Argentina no tiene las mismas normas de Chile y Brasil pues tiene normas muy proteccionistas frente a lo que puede ser Colombia, entonces y también pues México también está en otro lugar. Los otros países de Centroamérica, Panamá acaba de adaptar una norma bastante, una legislación del año pasado muy, muy sólida y muy fuerte en cuanto a la protección de derechos de autor. Pero más que la protección de derechos de autor, las normas están contempladas, empieza el ejercicio de cómo y qué hago con esas normas, cómo empiezo a jugar yo como productor de audiovisuales con esas normas que existen para adecuarlas al negocio que se encuentra en este momento. Entonces uno dice, entonces el TNT, entramos con la nueva televisión digital terrestre y necesitamos empezar a cambiar formatos, porque el formato ya cambió, es exactamente lo mismo como pasó con la televisión normal analógica, que ya los formatos de internet la están cambiando y que como ayer el ministro decía, el ministro de TIC, que Netflix era uno de los jugadores y que ahorita pues tocaremos el tema porque es muy interesante, empieza a mirar porque en el TNT son diferentes personajes los que están participando, los operadores de televisión, obviamente los productores de los contenidos, también los operadores de los satélites y también obviamente los usuarios y las personas que hacen publicidad, entonces empieza a mirar cómo va a ser la relación entre todos estos elementos que cada uno tiene un interés distinto, entonces pues obviamente el operador de televisión va a buscar más publicidad, el productor de contenidos va a querer multiplicar sus contenidos. Una apertura de nuevos canales genera una mayor demanda de contenidos, lo cual definitivamente va a hacer que la industria en cierta medida, toda esta industria quizás, porque esto está muy relacionado también con la nueva ley de cine, la 814, todo esto que se ha desarrollado en los últimos años, hace que la industria empiece a crecer, entonces se abren nuevas puertas, pero también se abren puertas como cómo se va a financiar eso, si ahorita en este momento la publicidad está concentrada en algunos medios, después la publicidad empezará a repartirse en diferentes canales y con diferentes operadores, operadores, entonces empieza a mirarse, empiezan a hacer nuevos contratos y es cómo van a ser esos productores para licenciar sus obras. Cuando van a tener tantas obras y tantos canales para ofrecerlas, yo en principio vería que los operadores de televisión van a tener que darle un poco de independencia a los productores de contenidos para que los productores puedan manejar sus producciones y no solamente limitarlas a un canal, sino poderlas transar con otros canales, poderlas manejar internacionalmente, desarrollar de pronto superproductos, productos grandes que van a tener un nicho nacional, pero también va a haber otros productos que van a ser nicho internacional y que de pronto se van a poder empezar a compartir entre diferentes países, como Argentina, que ayer veíamos el caso que tiene un desarrollo maravilloso, pues un desarrollo grandísimo con encanto, que son 200 producciones que han hecho, que tienen hasta el momento, que están desarrollando. Entonces, y por otro lado también va a haber un nicho local. Entonces, cada cosa, cada producción va a tener un desarrollo legal distinto que las normas ya nos dan la posibilidad, que obviamente va a haber normas más estrictas, pero es empezar a jugar con esas normas para que el negocio del TET se vea y que crezca, obviamente. Interesante ese panorama que nos das de la legislación en diferentes países de América Latina, muy propicio para nuestros televidentes. Alejandro, muchas gracias, Andrés. Hay una experiencia tuya que me parece muy interesante y es Habitantes de Babel, un documental que produjiste, lo declaraste Creative Commons, pero hay en el ambiente y la gente cree que el hecho de que el contenido se declare Creative Commons es que sea gratuito. Y tú mencionabas en una plática que teníamos ayer que vendiste tus contenidos, o sea, no solo los licenciaste con Creative Commons, sino que distribuidoras de cine también lo compraron. ¿Cómo es eso? ¿No es como un contrasentido? Lo que pasa es que, bueno, John, gracias por la invitación. Antes que nada, eso que tú dices es interesante porque tú iniciabas la charla diciendo que hay mucho miedo y sin duda en la temática legal hay muchísimo miedo. Yo soy el primero, no soy abogado y no tengo, estoy aquí entre dos abogados, no soy abogado y no tengo el constructo legal en la cabeza, ¿cierto? Solo soy un productor y un narrador de historias que en un momento descubrió las posibilidades que brindaban las Creative Commons. Como las Creative Commons vienen de la cultura libre, el free culture, que sería en inglés, la gente lo ha traducido normalmente como cultura gratuita. Entonces ahí empieza a enseguida el error, ¿no? Cuando uno dice cultura gratuita, empiezan un montón de preconceptos. Si es gratuito, de pronto no sea tan bueno. Si es gratuito, puedo hacer con él lo que quiera. Y en realidad la traducción es cultura libre. O sea, yo como autor, con el copyright tradicional, normalmente amarraba todos mis derechos. O sea, por defecto tenía todos mis derechos cerrados. Yo con el Creative Commons lo que digo es libero algunos de los derechos. No significa que la obra no sea mía, no significa que deje de ser mía, o que cualquier persona pueda hacer algo con ella, sino que yo libero algunos de esos derechos para que la gente pueda hacer ciertas cosas. No hay varios tipos de licencias, no es como el espacio para entrar, como ahondar mucho en cada tipo de licencia. Pero en este caso, el ejemplo que pones Habitantes de Babel fue un documental, un cortometraje documental de media hora, que yo lo licencié con una copia, con una licencia, perdón, de buy-and-see. O sea, autoría, que cualquier persona que lo usara, que lo descargara, que lo remezclara, me diera la autoría original y que no fuera usado de manera comercial. Por tanto, un canal público, por ejemplo, o un canal universitario, podría descargar el producto y pasarlo, porque no hay un interés comercial en su misma programación. Pero un canal privado o un canal que tenga algún tipo de publicidad o interés comercial, sí tendría que ya entrar a negociar. En realidad lo que dice fue que Señal Colombia, en su franja de documentales nacionales, me compró los derechos de emisión por dos años y el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de Cinematografía, en un programa que se llama Colombia de Película, también me pagó unos derechos de emisión por una maleta colombiana por esta película. Entonces yo siempre hago como mucho esa exposición de decir si es gratuito, o sea, si es gratifico, o sea, si es libre, no significa que sea gratuito y que como autores o creadores vamos a dejar de ganar, porque no es un tema que haya que discutir. Todos los autores y creadores evidentemente necesitamos ganar y ver retribuido nuestro trabajo. Entonces el tema es empezar a entender, y ahí conecto un poco con lo que decían los dos compañeros al inicio, y es empezar a entender cómo de una manera u otra ha ido mutando el espectro audiovisual, porque ya ni siquiera es televisivo, es un tema de contenidos, es un tema de plataformas, y de hecho en este espacio de Telemarfosis hemos ido hablando de manera constante de diversos temas que se han vuelto casi como palabras comodín hoy en día. Entonces hablamos de convergencia, hablamos de transmedia, de un montón de palabras, de TDT, que es como la que más se ha repetido, pero que en realidad tenemos que empezar a pensar en el usuario. O sea, el cambio del modelo de negocio no son todas estas palabras que se irán reinventando y remezclando en el camino, sino el usuario y cómo ese usuario se está acercando, se está aproximando y está entendiendo el tema de los contenidos audiovisuales hoy en día. Qué bueno que dices usuarios, usuarios no audiencia. Eso es interesante porque es un contexto nuevo también en el tema audiovisual. Yo quiero introducir esta pregunta dando como un poquito de contexto internacional. En un momento hubo muchísimo revuelo en medios de comunicación por la ley Cinde, también por el SOPA, ¿verdad? Aquí con la ley Lleras, en México con la ley Televisa. ¿A qué se debe que haya tanto revuelo con estas iniciativas que tengan que ver con la regulación de los contenidos y de la propiedad intelectual? ¿Y por qué los medios de comunicación hemos cometido el error de hacer como una difusión de lo perverso, de lo negativo, en lugar de ver el panorama completo? Bueno, es un fenómeno global. No es sólo lo que nos ha pasado en nuestros países, en las leyes que usted menciona, sino en general ha sido una lucha por el posicionamiento de cómo va a ser el mercado de los contenidos en el entorno de las redes informáticas, en el entorno del Internet. Y lo que ha dado relevancia al tema de la propiedad intelectual es que si uno analiza la materia prima que circula por las redes informáticas y que se accede de manera interactiva, es cada uno de ellos creaciones protegidas por el derecho de autor. Entonces, de una u otra manera, estas leyes han tratado de hacer efectiva la protección que existía en el mundo analógico a el entorno en donde las obras están desmaterializadas y se hacen accesibles en redes informáticas. Entonces, hay países que sin tanta bulla han hecho aplicar sus leyes tradicionales a los usos del entorno digital y a los contenidos desmaterializados. Pero ha también existido la iniciativa de regular normas especiales que creen mecanismos efectivos contra la violación de propiedad intelectual sobre tales contenidos y ese ha sido el entorno de la disputa. Pero todo esto tiene un trasfondo y es la generación de un nuevo escenario de un mercado para el consumo y disfrute de los bienes culturales en estos medios de las redes informáticas del Internet. Y poco a poco, a pesar de tanta bulla que ha tenido esta discusión, ha ido posicionándose y desarrollándose lo que yo llamaría un mercado legal de los contenidos en las redes informáticas. tiene sentido que exista este debate si a la larga el Internet puede ser un medio en donde yo pueda comprar contenidos que se me venden legalmente y los creadores puedan tener en Internet un medio para comercializar sus obras y ver retribuido el esfuerzo y la inversión. Yo no desconozco la legitimidad y validez de la alternativa de acogerse a modos alternativos de licenciamiento en donde el creador mismo puede disponer que algunos o todos los usos de su obra pueden ser libres y gratuitos para el público. Pero también hay modelos de negocio que necesitan el cobro del uso de su contenido para poder tener retorno de una inversión y garantizar la continuidad de una actividad creativa. Entonces, esta discusión nos ha escondido del trasfondo del desarrollo de un mercado legal de los bienes culturales en Internet. Lamentablemente en América Latina no hemos alcanzado los logros que en otros medios han tenido. El consumidor latinoamericano tal vez sigue creyendo que por el hecho de que los contenidos audiovisuales, textos de música estén en Internet son gratis y esto hay que desterrarlo. Yo llevo años tras de esta lucha no siempre exitosa pero creo que para allá va la tendencia. Excelente. O sea que aquellos que usan un video que bajan de YouTube lo meten dentro de su producción y dicen que tiene el libre derecho de uso están faltando a la norma. Léanse los términos de uso de YouTube y verán que no siempre se puede hacer eso. Ok. Alejandro. A mí me gustaría hacer un énfasis, algo que de hecho por el mismo desconocimiento legal con el que cuento lo descubrí hace muy poco y era que yo como creador y que aludo como creador a esas posibilidades que nos da Internet y todo este montón de material que hay era que hasta hace poco yo aludía cuando las muy pocas veces que he usado material de otras personas al Ferius y Carolina Botero de Creative Commons Colombia me hacía caer en cuenta que ese tipo de normativas no aplican en Colombia. Son un tema de la normativa americana allá sí tienen el derecho a cita, digámoslo así. Que en México se conoce como Crestomatía también. Bueno, mira, por ejemplo, es el derecho a cita. Yo usaba un material de una película de cualquier autor o de un programa de televisión y estaba era citando a ese autor. Lo cual si lo miramos tiene mucha lógica porque cuando estamos hablando de proyectos creativos nosotros estamos siempre sobre hombros de gigantes como dice la famosa frase. Siempre estamos construyendo a partir de lo que otro nos ha construido y nos ha permitido a nosotros a través de ver obras de teatro, obras de arte, fotografía, etc. Entonces tiene mucha lógica pero aquí en Colombia no se puede aplicar, por ejemplo. Entonces yo sí creo que hay que empezar a quitarle ese tono perverso que tú muy bien dices porque es de lado y lado. O sea, porque normalmente estamos acostumbrados a los blancos y a los negros y no entendemos que sobre todo en este tema de nuevos contenidos, nuevas plataformas, hay muchísimos, muchísimos grises. O sea, todo está casi por inventar. Entonces no se puede permitir que por un lado la gente entienda que todo lo que está en internet es gratuito porque no lo es y tampoco se puede permitir que la gente piense que todo tiene que amarrarse. Yo creo que aquí el debate de la pregunta es cómo nosotros desde el audiovisual, el entorno visual, sea un canal universitario, un canal público, un canal privado, un productor, cómo empezamos a adaptar estas nuevas leyes para que de verdad permitan, una de las cosas que por ejemplo me parece a mí una de las posibilidades enormes, infinitas, que permiten las licencias no solo abiertas sino las licencias un poco más permisivas porque no es que sean abiertas es que también sean un poco más permisivas y es que por ejemplo podemos acercarnos al público. En todas las charlas estos días hemos estado hablando de manera constante de la necesidad de conectar con el público, de acercarnos a él, de permitirle una interactividad, de que el tema audiovisual ya no es un tema de una sola vía sino que es de dos vías, es que le proveemos un contenido y el espectador nos responde con reinvenciones, remezclas, etc. Entonces es permitirle al espectador mira, ya terminé el producto, ya está al aire, puedes verlo, inclusive puedes bajarlo, remezclarlo, usarlo. Hay muy pocas experiencias en el cine, ya se está moviendo bastante y hay varias películas que se han licenciado con Creative Commons, un caso paradigmático a nivel hispano el Cosmonauta, por ejemplo, producto español que costó, no sé, un millón y pico de euros y todo el material plano a plano está colgado en Archive.org para que cualquier persona la pueda descargar, remezclar, hacer una versión nueva de la película, etc., mientras cumplan con las prioridades que marcaron ellos con la licencia Creative Commons un cusano, que es que no sea un uso comercial, pero en televisión todavía hay pasos muy pequeñitos, muy tímidos, de hecho no hay ninguno muy reciente, pero por ejemplo en el 2009 Al Jazeera publicó una gran cantidad de material sobre la franja de Gaza que habían grabado ellos con una licencia Creative Commons, inclusive que nada más era de reconocimiento, o sea, una empresa competidora o un canal competidor podía usar las imágenes siempre que le diera la licencia de que esas imágenes eran de Al Jazeera y así hizo recientemente la ABC, la cadena pública de Australia que en sus 80 años, nosotros cumplimos 60, deberíamos aprovechar y tomar ejemplo, en sus 80 años liberaron gran parte de su contenido con una licencia abierta para que la gente la pudiera usar también y también solo con una licencia de autoría. Entonces es curioso ver cómo poco a poco se van haciendo, entonces es perder un poco el miedo de verdad a saltar porque básicamente es un salto, no es otra cosa, con muchas dudas como las que tenemos acá y como las que seguro nos iremos, Andrés, ¿y cómo ves tú? ¿a qué se debe ese revuelo con el tema de esa cantidad de discusiones y los medios de comunicación y ese papel que han jugado en esa tergiversación de las leyes de propiedad intelectual? Realmente lo que pasa es que hay una, hay diferentes teorías que se están manejando, hay un profesor muy famoso que los invito a que lo consulten, se llama William Fisher que es de la Universidad de Harvard que habla sobre diferentes posiciones que se han manejado en el derecho de autor, él tiene cuatro teorías, tres teorías de esas cuatro, tres son bastante significativas y que hacen alusión a lo que está sucediendo en este momento, una es la teoría utilitarista del derecho de autor, otra es la teoría de la propiedad del derecho de autor que viene pues de principios kantianos y también hay una teoría del social welfare que es el derecho de autor que tiene que servir a los intereses sociales también y de conocimiento, entonces él mismo en el escrito dice esas teorías vienen siendo difíciles de conectar y difíciles de comunicarse entre ellas porque cada una maneja una posición distinta, entonces gran parte de lo que se ha dado en Colombia ha sido la discusión de cada una de esas teorías, entonces uno lo ve definitivamente desde el lado más conservador del derecho de autor o de pronto con las nuevas posiciones con Fundación Carisma o de Red para Todos, uno ve el manejo de esas teorías entonces dice bueno, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos con este tema? Entonces ahí se encuentran, se encuentran en esas posiciones y crean conflictos, pero es que también es un tema que en este momento yo muchas veces pienso, digo, que para empezar a legislar en derecho de autor nuevamente como ya está, pues ya hay muchos tratados y hay muchos acuerdos internacionales pero pues todavía nosotros no hemos sacado la ley de derecho de autor en Colombia, pero hay veces pienso que para uno empezar a hacer la ley de derecho en Colombia tiene que leerse este libro de Aldous Huxley Brave New World Mundo Feliz que le haga una visión acerca del futuro y cómo puede llegar a ser el futuro porque es que eso se trata de estas leyes, esta ley no se trata de resolucionar este momento actual de lo que está sucediendo en internet sino lo que va a pasar en 100 años o lo que va a pasar en 50 años entonces yo puedo dar una oposición desde académico o desde consultor y decir no, yo necesito estas normas para que me sirvan estos intereses en este momento y que cubran estas necesidades pero es que estas necesidades son las de ahorita vamos a tener que cubrir muchas más necesidades hacia el futuro todo lo que ha pasado por ejemplo con Snowden con Edward Snowden y con todo lo que ha pasado con la NSA son leyes de privacidad que se aprobaron en un momento y que parecieron correctas dado las circunstancias de Estados Unidos por su política internacional pero en este momento se empiezan a ver las consecuencias de normas que de pronto fueron en algún momento algo intrusivas en la privacidad de las personas y eso es también lo que hay que mirar no estoy diciendo que el derecho de autor trate estos temas puntualmente pero eventualmente con los prestadores de servicios de internet puede llegar a entrar en la esfera privada pero hay que mirar es el derecho de autor hacia de acá a 50 años no mirarlo de acá a 10 años no mirarlo de acá a 20 hay que mirarlo de acá a 50 entonces esas son las cosas que se están presentando y por eso hay tanta discusión que bueno que tú dices esto de pensar a futuro y lo uno con un poco de lo que decía Juan Carlos ahorita de la desmaterialización de los contenidos ¿cómo legislar a futuro con algo que está desmaterializado cuando nuestros legisladores tienen un profundo desconocimiento uno de la propiedad intelectual de los derechos de autor y peor aún de las tecnologías sobre las que hoy circulan esos contenidos? Bueno esa es una gran discusión en torno de si cada evolución tecnológica necesita ser regulada por una norma que la mencione con nombre propio pero de la experiencia se ve que cuando una ley se pone a hablar de la tecnología que en el momento nos deslumbra que en el momento está en boga esas normas van quedando obsoletas muy rápidamente a medida que la evolución tecnológica las reemplaza entonces está demostrado que es más conveniente y sabio tener unos principios de aplicación general que sean protectores de lo que en esencia el derecho de autor busca proteger y es que el principio del derecho de autor su principio fundamental es muy sencillo es que el autor el creador tiene derecho a vivir de su trabajo no es una protección de una propiedad más sino una protección del trabajo humano de una inversión del creador y su aporte a la sociedad entonces ese principio se lleva al control jurídico de la creación a través de una forma especial de propiedad y que se materializa en la facultad exclusiva de autorizar o prohibir las distintas formas de explotación que se puede dar ese contenido si la ley se nos pone a hablar de radiodifusión pues mira si se nos puede hablar de cable difusión o de televisión por internet una situación que se dio con la ley Lleras en Colombia que dio desarrollo al proyecto de ley o a la ley 1520 del 2012 era que se prohibía expresamente la retransmisión de señales de televisión a través de internet sin autorización del titular de la señal correspondiente entonces esto pudo generar mucha discusión y fue de las cosas que causaron más impacto en esa norma pero luego esa ley vino a ser declarada inexequible por vicios de procedimiento no ha habido ninguna iniciativa posterior sobre todo el gobierno nacional para erradicar un nuevo proyecto de ley que retome esa obligación del TLC con los Estados Unidos que declare o prohíba la retransmisión de señales de televisión a través de internet entonces la gente pensaría que hoy en día no se puede hacer nada respecto de las páginas de internet que retransmiten eventos deportivos o canales de televisión donde están allá almacenadas capítulos de sus producciones etcétera etcétera cuando no es así ¿por qué? porque sin importar si tenemos una norma que mencione con nombre propio el internet o la televisión por internet tenemos unos principios generales que protegen señales y contenidos que son de aplicación a ese o a otro cualquier fenómeno tecnológico que haya de venir entonces no creo que la visión correcta sea esperarles y dar rápido para el TDT o la televisión por internet o cualquier otra figura sino tener muy clara la aplicación de unos principios de aplicación general valga la redundancia y saberlos evolucionar con el tiempo eso o caer muy rápidamente en una obsolescencia ok interesante muchísimas gracias Juan Carlos Alejandro yo respecto a eso quiero poner un ejemplo las Tech Talks todos conocemos las Tech Talks las Tech Talks hoy en día 2014 las podemos consumir en Netflix o en su misma página están licenciadas con Creative Commons están con una licencia abierta pero las TED empezaron en el año 84 en 1984 hace ya casi 30 años muchísimo tiempo en ese momento seguro ellos no tenían claro si era un modelo de negocio era una entrada de la que tú pagabas o sea era otro otro tipo de proceso pero ellos ahora liberan todo ese contenido para que sea consumido de manera gratuita la gente se lo puede descargar los mismos usuarios que es una comunidad activa hacen los subtítulos etcétera o sea tienen una licencia abierta para que la gente pueda consumirla simple y llanamente no pueden remezclarla no pueden pasarla no sé en una sala de cine y cobrar entrada pero a la hora de que aparece un Netflix o un canal de televisión que quiere usar el contenido tiene que pagar entonces yo creo que ahí vemos como la licencia de autoría el copyright clásico y el creative common no son licencias excluyentes o sea la gente yo mi documental Habitantes de Babel tiene una licencia creative common de boca hacia afuera pero yo también tengo una licencia de derechos de autor también la tengo escrita en la dirección de derechos de autor de Colombia para cualquier cosa inclusive para una venta tú tienes que tener el certificado lo que certifica que eso entonces lo que voy para cerrar es no tenemos que inventarnos una nueva ley cada vez que surge un nuevo tecnológico como decía Juan Carlos sino tenemos que ver o entender todo lo que ya tenemos cómo lo mezclamos y cómo empezamos a jugar con ese tipo de contenidos que hay hoy en día de aspectos legales que hay hoy en día para que nuestros contenidos puedan llegar a mucho más público que es al fin y al cabo lo que interesa pero los quiero invitar a que volvamos digamos que al objeto de la pregunta y es ¿por qué legislar sobre temas que se han desmaterializado como los contenidos cuando quienes son responsables de hacer esas leyes pues sabemos y es un caso generalizado en América Latina son personas que desconocen muchísimo de la tecnología son personas que son pocos los casos de legisladores en los parlamentos y en los congresos de América Latina que tienen conocimiento de la tecnología ¿por qué como sociedad nosotros estamos permitiendo a ellos legislar sobre algo que no conocen? son los que escogimos o los que escogieron pero no es un tema que definitivamente es muy o sea definitivamente es un tema que es de comunicación es un tema que las personas que están en el Congreso no crecieron en la generación que nosotros hemos crecido bueno muchas personas muchos de ellos no estoy diciendo todos y tampoco soy tan 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 joven tan viejo mentiras pero pero el hecho es que es un tema de comunicación es un tema de hacerles entender formatos que con los que ellos no tuvieron que crecer pero con los que nosotros sí hemos crecido y con los que estamos relacionados constantemente a mí me gusta mucho el caso de Netflix que estaba diciendo Alejandro porque es que Netflix es un caso internacional que da está o sea mostró que se podían hacer producciones de una forma independiente con un canal de internet sin necesidad de tener una cadena de televisión Netflix en principio con la productora MRC se fue y tocó puertas perdón por ejemplo la Netflix uno de los productos que ha sacado principales es House of Cards pero también tiene otros productos como de la de Robert Rodríguez que también es estupenda también está esto Lily Hammer también está Lily Hammer que es maravilloso una producción entre Noruega y Estados Unidos es muy o sea es estupenda que además es un spin-off claro y son productos que en principio por ejemplo Kevin Spacey se unió con MRC y se fue a tocar puertas en HBO se fue a tocar puertas en AMC y no les y les dijeron no no o sea no nos interesa su producto porque queremos mostrar lo que quería Kevin Spacey era mostrar todos sus personajes en 11 capítulos y hacer desarrollar su historia en 11 capítulos en 11 episodios y estas cadenas le estaban diciendo usted lo tiene que presentar todos sus personajes en los dos primeros entonces pues Kevin Spacey se fue tocó puertas con MRC y finalmente Netflix le abrió la puerta ¿qué pasó? sacaron la primera producción exclusiva para internet en la que no hacen un release cada semana como lo hacen no hacen una no lanzan cada capítulo cada episodio cada semana como hemos estado acostumbrados en las formas tradicionales de televisión sino que lanzan la temporada completa inmediatamente apenas lo abren entonces apenas la cuelgan en Netflix entonces esto le ha generado demasiado reconocimientos internacionales se ha ganado creo que se ha ganado como 14 nominaciones en los Emmy también estuvo en los Globos de Oro también tuvo como 4 nominaciones y esto le ha incrementado las ventas de Netflix estoy hablando en dinero que ha pasado de 30 millones de usuarios a 40 o 42 millones de usuarios creo que están en este momento gran parte pues están en Estados Unidos más de 30 millones están en Estados Unidos el resto están divididos entre lo que es Latinoamérica y lo que es Europa pero Europa en cuanto a Inglaterra y países nórdicos y es un modelo que tiene además de eso que incluye el Product Placement el Product Placement en el contenido como lo hacen con las películas pero entonces ya no están los comerciales de televisión interrumpiendo cada 10 minutos o cada 8 minutos la producción que se está mostrando como la tengo que ver en los canales tradicionales sino que tengo ya todo el contenido completo y viene el Product Placement dentro del propio contenido lo que me da a mí posibilidades pues obviamente una gran cantidad de financiamiento entonces Netflix es un ejemplo que podemos se puede tomar con los TETS acá en Colombia es un ejemplo de contenido desarrollo de contenidos financiación comercialización organización que se puede llegar a desarrollar acá en el país entonces y esto hay que mostrarle a los legisladores pues obviamente para que para que empiecen a entender el tema de cómo es que está funcionando y en qué se está transformando la industria de la televisión dale Juan Carlos antes de que porque quiero hacerles una pregunta pero veo que Juan Carlos quiere ahí digamos que replicar bueno es que tampoco nos podemos enfocar solamente en el tema legal de si la ley está actualizada si la ley está acorde con el desarrollo que ha tenido la industria y las posibilidades de la producción audiovisual y sus nuevos canales también está el mercado o sea como yo productor audiovisual que quiero aprovechar las nuevas oportunidades afronto el reto de licenciar cada uno de los contenidos que utilizo en una producción audiovisual el guión que utilizo la música que utilizo contenidos audiovisuales que voy a incorporar en mi propia producción entonces a veces la ley simplemente llega al principio de que cada contenido tiene que estar autorizado previo y expresamente por el titular del derecho correspondiente vaya hágalo y entonces usted llega al punto que a veces en el medio denominamos el viacrucis porque entonces los titulares del derecho no tienen una forma eficiente de licenciar esos contenidos en una ventanilla única o canal único en donde usted pueda consultar la modalidad de licencia que puede tener y negociar sino tiene que ir a buscar acá titular a su casa echarle el cuento y un viacrucis y por eso muchas importantes producciones audiovisuales colombianas han salido del mercado con problemas de derecho de autor y han tenido limitada su distribución internacional por errores que se cometieron en la producción entonces mira que a veces no solamente necesitamos evolución legal sino que los titulares del derecho de autor le lleven a los productores audiovisuales de forma más inteligentes y eficientes de ser legales de licenciar los contenidos y eso es muy bueno que lo menciones porque curiosamente quienes trabajamos en televisión a veces nos encontramos con productores o realizadores que nos traen una propuesta o que ya traen un producto terminado y la primera pregunta que le hacemos es bueno y donde están las sesiones de derechos y ahí es donde aparece la primera duda muchas veces nosotros tenemos que decirle no a contenidos audiovisuales porque no tienes los derechos nadie te cedió los derechos de uso de su imagen y de su voz para lo que estás generando entonces es muy difícil pasarlo en cualquier señal de televisión mencionabas el tema de Netflix y qué bueno que lo traes a colación Andrés porque ese fenómeno de Netflix ha generado discusiones en torno a otros temas legales con el tema de los contenidos audiovisuales en la segunda temporada de House of Cards en Estados Unidos Comcast colapsó sus redes de transmisión de datos porque hubo gente que esperó la llegada de la serie y generó además otro fenómeno de consumo audiovisual que le llaman los colgados y es gente que se mete en la maratón completa de los 13 capítulos en una noche y prácticamente toda una mañana eso ha hecho entonces que se piense y que tome otra vez fuerza la discusión sobre la neutralidad de la red que teníamos la oportunidad de hablarlo ayer un poco fuera de micrófonos con Andrés y es quiero quiero que en una última ronda nosotros veamos cuál es la perspectiva que nosotros estamos teniendo con estas discusiones de la neutralidad de la red lo que mencionaba ayer incluso Andrés en una conversación que teníamos el concepto de la neutralidad del espectro que son discusiones que valdría la pena nosotros entrar a discutir qué son las plataformas a través de las cuales discurren estos contenidos audiovisuales bueno cuando el estado colombiano pretendió regular el uso de contenidos a través de internet en la ley Lleras la sociedad civil reaccionó o sea se vio un fenómeno muy interesante en una discusión muy valiosa y necesaria donde organizaciones como Red para Todos defensores de derechos digitales o derechos civiles en el entorno digital nos invocaban la neutralidad del internet como un límite para la autoridad de no incidir en los contenidos de las transmisiones digitales por las redes si algo quedó claro de esa de esa discusión es que en la práctica la neutralidad no existe y es casi imposible porque los primeros en tener que incidir en ese tipo de transmisiones y determinar el nivel de conectividad de uno u otro y mirar los contenidos que alguien está descargando o accediendo de otra manera es el propio ISP el proveedor del servicio de internet como algo necesario para que el sistema funcione entonces la neutralidad civista no hay tal no debe ser mirado como una imposibilidad total de contenido de acceder a incidir en el contenido y más ahora el tema de la privacidad de la seguridad está en total entredicho a nivel mundial como que en internet no hay nada privado en internet no hay nada seguro alguien te vigila alguien te está mirando entonces yo creo que eso es de las discusiones de las grandes discusiones del nuevo entorno digital de nuestros derechos como ciudadanos a tener privacidad pero tal vez los otros panelistas tengan mejores visiones que la mía pero lo que puedo contar de haber pasado por el tema es que en la práctica la neutralidad no hay tal no existe bueno yo pienso igual la neutralidad en este momento no existe y pasándolo hacia el lado más a mi punto de vista como creador productor y consumidor sobre todo de productos audiovisuales aquí no le ha pasado intenta ver una serie que les recomendaron en alguno de los mil foros que puede pasar va al canal resulta que por cualquier motivo la empresa decidió subirla a youtube o a alguna otra plataforma o a netflix y cuando vas a ver no está permitido ver en tu país ya ahí no hay una neutralidad no tenemos acceso a todos los contenidos y se supone que la neutralidad nos debería permitir a todos poder acceder a todos los contenidos se supone que es un universo amplio en el que todos deberíamos poder tener un acceso de igual forma amplio libre y sin ningún tipo de restricción entonces yo creo que en este momento no hay hacia donde debe ir el tema nosotros como creadores y proveedores de contenidos y me refiero a los canales me refiero a los productores individuales debemos tratar de que nuestros mismos contenidos tengan la mayor cantidad de accesos posibles que mejor que si yo hago un producto al que le dediqué horas al tema de color al tema de sonido al tema de la calidad de imagen que mejor que el consumidor lo consuma lo que yo hice y no sea que haciendo una de las mil argucias técnicas que hay con internet porque siempre se puede con IP falsas con etcétera accede a ese contenido lo descargue en una mala calidad y lo replique o lo comparta con otras personas porque si algo caracteriza a la sociedad actual es que nos gusta compartir aquellas cosas que nos gustan porque no proveerle a uno mismo la posibilidad de ese acceso neutral abierto amplio a esos contenidos ok Andrés realmente yo creo que este tema hoy salió Edward diciendo que él había tenido entrenamiento de espionaje hoy salió hablando de ese tema creo que ese es el tema realmente que se maneja ese es uno de los temas principales definitivamente que tanto van a vamos a poder tener privacidad alguien me decía si quiere tener privacidad no entra internet así de sencillo si quiere tener privacidad no tenga no esté conectado ya hay muchos hay muchos temas de los que han surgido a partir de lo que sucedió con la NSA que ha hecho que los gobiernos se cuestionen sobre sobre cómo es su legislación y cómo es su vigilancia pero también hay otros temas por ejemplo con Google la forma en que se van seleccionando los contenidos y los 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 métodos que utilizan para mostrar los contenidos a las personas de acuerdo a los motores de búsqueda y de acuerdo con las con las costumbres de búsqueda de cada persona que también nos dice bueno qué tanto es el contenido que yo estoy recibiendo que es imparcial o que es abierto o que es para todos o simplemente está limitando un algoritmo a lo que yo realmente o a lo que no generalmente yo busco y que son los únicos resultados que me entregan y eso ya lo ha venido implementando Google desde hace muchos años y eso ya se ha discutido en charlas TED muchas veces TED perdón TED TED en charlas TED en charlas TED muchas veces y pues obviamente son temas que también bueno qué tanto tengo yo acceso a los contenidos libremente también obviamente los temas de Facebook la publicación de fotografías en un día en estos días hubo una decisión de la superintendencia creo que fue no tengo en este momento el número pero se hablaba sobre cómo retirar una fotografía de Facebook en internet entonces pues creo que la respuesta fue no tenemos jurisdicción sobre esos temas entonces es un tema que yo estoy muy de acuerdo con Juan Carlos y con Alejandro es un tema que neutralidad yo creo que es un poco complicado regulación de cómo empezar a regularlo una mejor forma también para saber cómo van a participar los proveedores de servicio de internet en todos los contenidos es también otra pregunta o sea hay muchos muchos temas para desarrollar acá y afortunadamente en Colombia todavía no tenemos la norma aprobada porque todavía se puede desarrollar perfecto Andrés les voy a pedir un favor una última ronda de un minuto cada uno cuando mucho ya vimos que el entorno en legislación colombiano es bueno en el contexto iberoamericano ¿cómo ven ustedes el tema de la legislación y esas nuevas formas de licenciamiento de contenidos audiovisuales? un minutito bueno es el reto global dar un mecanismo legal que sirva de base al adecuado desarrollo de esas tecnologías para disfrute de toda la sociedad lamentablemente yo veo que en América Latina estamos muy reactivos estamos muy pendientes de que evoluciona en la normativa internacional para luego simplemente suscribir un tratado y llevarlo a nuestra legislación no veo en América Latina un papel proactivo dentro de esas discusiones globales entonces nos estamos privando de reflejar en nuestras leyes nuestras particulares expectativas y necesidades como países en desarrollo ok Alejandro yo a nivel latinoamérica pero no de legislación sino y es una pregunta a toda la gente que produce contenidos audiovisuales desde el punto de vista público y sobre todo lo que nos reúne cada universitario si la producción que nosotros realizamos se hace con dineros públicos en parte en mayor o menor medida ¿por qué no liberar esos contenidos? ¿por qué no permitir que más gente tenga acceso? y en cuanto a la televisión universitaria ¿por qué no aprovechar que tenemos el espacio que tenemos los televidentes que no tenemos sobre todo el amarre como tienen otros espacios de rating y de otro tipo de visiones o de necesidades ¿por qué no aprovechar ese espacio para empezar a formar al público sobre todo al público juvenil en el uso de estas nuevas tendencias a nivel de licencias de autor? Andrés yo creo que independientemente de la implementación del TLC que tenemos en este momento en el país que se va a tomar un tiempo en temas de propiedad intelectual y particularmente en derechos de autor yo creo que los productores audiovisuales los creadores de contenidos las personas que están haciendo cine en Colombia las personas que están sacando seriados las personas que están sacando libretos las personas que están sacando bandas sonoras las personas que están trabajando en este sector audiovisual que se ha desarrollado tanto tiene que empezar a dialogar de los nuevos formatos con los canales de televisión que se están asignando bajo el TET hay que empezar a crear un nuevo matrimonio entre ellos hay que empezar a crear nuevas relaciones hay que empezar a crear una forma en que todo el conjunto toda la nueva industria empieza a crecer de forma organizada porque es que se ve muchas veces que definitivamente hay una falta de comunicación y lo que decía Juan Carlos que hace falta la licencia que el productor no firmó con el director que el director no le pidió el permiso al guionista que el guionista no, que dónde está el permiso que dónde está la autorización de la sesión de derechos del músico y se presenta que dónde está el derecho de imagen entonces nos vamos a todos estos puntos tan chiquitos que terminamos enredándonos un montón pero hay que definitivamente generar una comunicación entre los productores de contenidos y los canales de televisión Muchísimas gracias Andrés si me permiten a modo de conclusiones generales entonces podríamos decir que uno nos falta disciplinarnos más en los temas de la producción y ser más juiciosos en la recolección de las sesiones de derechos de uso de imagen y voz de la gente que participa en nuestras producciones dos, podríamos entonces pensar de que nos hace falta en América Latina jugar un papel mucho más global dejar de ser tan endogámicos en el tema del desarrollo de las leyes y de la legislación y la evolución de las leyes en protección de propiedad intelectual y tres y ahí traigo a colación un comentario que me hacía Alejandro Pichitelli extra micrófono hace un rato y es que me recordaba una frase que hace unos años era muy llamativa de un canal de televisión decía it's not TV it's HBO y ahora ya no es it's not TV it's database a propósito del tema de los contenidos y cómo los estamos consumiendo estamos en el sexto foro internacional de televisión TV Morphosis 60 años de la televisión en Colombia experiencias, retos y perspectivas desde el centro ático de la Pontificia Universidad Javeriana con la producción del canal universitario nacional Zoom y les recuerdo que pueden interactuar con nosotros a través del hashtag TV Morphosis muchísimas gracias descarga gratuitamente la aplicación ingresa el código TV Morphosis y recibe durante el 27 y 28 de mayo hasta dos viajes gratis por 20 mil pesos promoción válida únicamente para usuarios nuevos Rojas Pinilla introdujo la televisión a Colombia marcando un hito en la historia de las comunicaciones y hasta aquí llegó su año de gracia hoy desde Madrid mañana desde cualquier lugar del mundo el más alto y hermoso de Bogotá que hoy se convirtió en una mole muerta y ennegrecida por la acción de las llamas que consumieron los pisos del 14 al 40 para mí la noticia del día es que ahora podemos ver televisión cuando nos dé la santa gana la santa gana que ya hacen y no y ¿4 con la santa gana pero i ¿qué a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.